Y nos vamos en vivo y directo a la ciudad jardín de nuestro país, a exactamente el estado de Aragua. Así es, el día de hoy a esta hora el Partido Socialista Unido de Venezuela realiza una actividad en donde, por supuesto, están ubicados en la avenida Bolívar de Maracay, como tú lo dices, en el estado de Aragua. Vamos a escuchar las palabras del vicepresidente ejecutivo Taret El Aizami, de inmediato. Hacemos contacto desde el estado de Aragua, desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en la ciudad de Maracay. El vicepresidente ejecutivo de la República Taret El Aizami envía un mensaje al pueblo de Aragua en un encuentro que se realiza con los 18 candidatos de la revolución por el estado de Aragua. Escuchemos. Un saludo del presidente Maduro a todo el pueblo haragüeño, a todo el pueblo maracallero. Y vamos a seguir, como decía nuestro hermano gobernador Rodolfo Marco Torres. Pido para él también un fuerte aplauso. Nosotros sabíamos que Marco Torres le iba a imprimir un motor también al trabajo que veníamos haciendo y le agradezco mucho sus gestos, sus generosas palabras, siempre. Y nosotros desde el gobierno nacional le decimos eche pa'lante compañero, eche pa'lante Marcos Torres. Aquí está el gobierno del presidente Maduro para apoyarle. Este año 2017 ha sido un año muy movido en lo político, en lo económico, en lo social. Un año sin lugar a dudas que marcará el punto de partida y desde Maracay, lo digo, el año 2017 marcará el punto de partida hacia la gran victoria del 2018. Fíjense, es importante que veamos el contexto político, el contexto global de lo que ha sido este año 2017. Iniciamos el año 2017, iniciamos el año colocando, y cuando digo colocando, me refiero al presidente Maduro. Colocó como prioridad en la agenda del gobierno lo económico, la agenda económica bolivariana. Iniciamos el año 2017 con Expo Venezuela Potencia, experiencia que la replicamos de aquí, de Aragua, lo que fue Expo Aragua Potencia. Ahora, marzo y el 6 de abril, la derecha complotada con el imperio, el decadente imperio yanqui, inició de nuevo el golpe de Estado para tratar de derrocar al presidente Maduro. Y estuvimos cuatro meses, compatriotas, cuatro meses resistiendo heroicamente a la violencia terrorista de la derecha. Abril, mayo, junio, julio, cuatro meses que le costó al país más de 100 víctimas por la intolerancia, por el odio de esta derecha fascista. Y que decía la derecha, queremos elecciones, cronograma electoral. Y el presidente Maduro, como buen hijo de Chávez, les lanzó una recta. Y el 30 de julio, el pueblo mayoritario salió a votar y a respaldar la Asamblea Nacional Constituyente. Y con la Constituyente vino la paz. Con la Constituyente vino la paz. Y dijimos, y le dijimos a la derecha, ustedes quieren elecciones, pues nosotros también queremos elecciones. Y el 15 de octubre, el pueblo de nuevo salió a votar, esta vez para elegir gobernadores y gobernadoras. Y le dimos una tremenda paliza, porque conquistamos 18 gobernadores. 18 gobernadores. De las 23 en disputa. Y vamos por la 19, porque el Zulia será territorio revolucionario y chavista. Desde aquí, desde Maracay, le enviamos un saludo al pueblo zuliano y a nuestro hermano Omar Prieto, gobernador, futuro gobernador del Estado Zulia. Votó en las elecciones del 15 de abril, oigan, compatriota. Son argumentos para la batalla política, para la batalla por la verdad. Votó el 62% del padrón electoral. Y las fuerzas revolucionarias, el chavismo, obtuvo el 54% de esa votación. Y ahora, la Asamblea Nacional Constituyente dijo, ¿ustedes quieren más elecciones? Sí. El 10 de octubre, el 10 de diciembre, vamos a las elecciones de alcaldías. Nosotros, las fuerzas chavistas, presentamos a los candidatos y candidatas. Nos presentamos y reconocemos desde ya la autoridad constitucional, moral del Consejo Nacional Electoral. Y hemos inscrito todos nuestros candidatos a nivel nacional. que hizo la oposición, se retiró y están llamando a boicotear y a sabotear las elecciones del 10 de diciembre. Así como lo hicieron el 30 de julio, para impedir la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ellos, como dice el hermano camarada, a este pueblo, más nunca lo harán rendir por vía de la violencia. ¡No volverán! 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 Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Porque es una derecha con doble discurso. Por un lado, salen ante el mundo a pedir sanciones, bloqueo y persecución económica. Con el pretexto de que hay una supuesta dictadura y que no hay elecciones. Entonces, cuando se llaman elecciones, los derrotamos una, dos veces, tres veces, y ahora se retiran, porque dicen que no hay condiciones. Pero, el año que viene, los vamos a esperar en la bajadita, porque vamos a tener la mayoría de las alcaldías en manos de la revolución bolivariana. Por ejemplo, aquí en Aragua, todas las encuestas, todas nuestras, de ellos, de los niní, de quien sea, todas las encuestas dicen que en Aragua ganamos las 18 alcaldías del Estado. Las 18, que se levanten los alcaldes, apárense los alcaldes, pues. Un fuerte aplauso, a nuestros candidatos y candidatas, aquí en Aragua. Y con esta fuerza, fíjense ustedes, esto es un mensaje, compatriotas. Este es un mensaje importante, oigan. El 30 de julio salimos a votar por la paz y logramos la paz. El 15 de octubre salimos a garantizar la paz en manos de los gobernadores y de las gobernadoras del chavismo y logramos la gran victoria del 15 de octubre. El 10 de diciembre va a pasar igual. Vamos a tener la mayoría de las alcaldías en manos de los revolucionarios y de las fuerzas chavistas. Tres grandes victorias. Tres grandes victorias. Es una gran contraofensiva ante el golpismo. Oigan bien, ante la violencia terrorista y guarimbera, ante el golpismo, ante la guerra económica, ante la persecución financiera, ante las sanciones de Trump, el 2018 vamos a una gran victoria revolucionaria. Una gran victoria. Ya nos estamos preparando. Ya nos estamos preparando. Tenemos ya 18 gobernaciones. Tenemos ya, y vamos a tener ya, la gran mayoría de las alcaldías. Tenemos ya, la Asamblea Nacional Constituyente, y vamos a tener, Dios mediante, Pueblo mediante, la reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro como presidente de la República. ¡Ellos! 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 ¡Que sigan su plan! Nunca no nos confiemos, no nos confiemos, compatriota, hermano gobernador, no nos confiemos, porque esta derecha, Ahora, aun cuando está en su peor momento, lo que está ocurriendo dentro de la derecha es simple y llanamente, queridos camaradas, queridos compatriotas, es simple y llanamente el reflejo de lo que son ellos. Ellos representan el individualismo, el odio, la intolerancia, el sectarismo, la traición, la corrupción, el saqueo, el bachakerismo, todo eso es igual a Julio Borges. Todo esto que digo es igual a Ramos Ayub, todo esto que digo es igual a Henry Falcón. Todos son de la misma calaña, todos, todos, pero ellos, ellos tienen un amo. Ellos no son como nuestro hermano presidente Maduro, un presidente independiente, ellos no lo son. Ellos los llaman de la embajada gringa y les da órdenes el encargado de negocios de aquí de la embajada. Ellos no se mandan solos, por eso no podemos subestimarlos. Ellos son los títeres de Trump. Por eso nuestra obligación como pueblo, nuestra obligación moral como fuerza histórica es derrotarlos una, dos, tres y las veces que haya que derrotarlos para que más nunca gobierne este país. Ayer estuvimos trabajando y el presidente Nicolás Maduro aprobó, oigan, para toda Venezuela, aprobó incluir en el programa los lunes de regiones, también a partir de la elección de los alcaldes y de las alcaldesas, va a haber lunes de municipio, para que los municipios también lleven su propuesta. Para que los alcaldes también y las alcaldesas lleven la voz del pueblo, de las comunidades. Por eso es importante tener conciencia. Ahora, fíjense ustedes, la ventaja de tener un gobernador, por ejemplo, que le llega directamente al presidente Maduro. Y cualquiera de estos alcaldes que van a ser electos el 10 de diciembre, va a tener acceso directo a Miraflores para llevarlo a la propuesta de los municipios de Aragua. Por ejemplo, por ejemplo, Pedro Bastida, alcalde del municipio Girarró. Pedro Bastida, vamos a darle un aplauso a Pedro. Pedro Bastida, yo lo digo, no se pongan celosos los demás. Él es el alcalde de la capital. Pedro Bastida, no solamente es de los mejores alcaldes de Aragua. Pedro Bastida, para mí y para muchos del alto gobierno, es de los mejores alcaldes que tiene Venezuela. Pedro Bastida, un líder, es un tremendo compañero, muy trabajador. Es un tremendo alcalde. La semana, esto quizás no lo saben, pero oigan, pásame el punto de cuenta. La semana pasada, Pedro Bastida fue a Caracas y lo recibió el presidente Maduro y él llevó unas propuestas para el municipio de Girardot por 39 mil millones de bolívares. ¿Y qué hizo el presidente Maduro? Esto lo hizo el alcalde de Girardot. Y cualquier alcalde de Aragua puede hacer lo mismo porque tienen en Miraflores a un hermano, a un obrero, a un revolucionario que va a recibirlos y les va a dar los recursos para el desarrollo del pueblo. Pregunto, ¿esto se puede hacer con un alcalde guarimbero de la derecha? Fíjense ustedes, no criticamos la decisión, la acatamos, pero no la aceptamos. Aquí hubo un alcalde que destruyó un municipio, que promovió las guarimbas, el terrorismo, el saqueo. Después, su incapacidad lo llevó a tal que no recogía ni siquiera la basura y terminó preso por bandido. Ahora se reapareció. ¡Hostia, pete! Como alcalde, ¿quién va a votar por ese delincuente? El mario briseño, el alcalde es Bruller Gui Suárez. Por eso, la importancia de tener alcaldes gobernadores que estén comprometidos con el pueblo. Gobernadores que estén comprometidos con el pueblo. Presidente, pueblo, pueblo, presidente. Para hacer una gestión que impacte y proteja al pueblo. Levanten la mano quien le ha llegado el bono navideño. Récord, Aragua es récord del bono navideño. ¿Quién no le ha llegado? ¿Quién no le ha llegado? Bueno, al que no le ha llegado, que esté pendiente con el carnet de la patria. Ahora, los alcaldes tienen ya, por instrucciones del presidente Maduro, tienen ya la tarea de buscar los que no tienen el bono para darles el bono navideño. Y así, camarada, ir atendiendo los problemas, como decía Marcos Torres, se tiró una reunión de 11 horas de trabajo, 11 horas, para revisar todos los temas. Ahora, pregunto, imagínense ustedes lo importante de esta agenda. Si no hubiese un gobernador y unos alcaldes que estén preocupados por el transporte, el asfaltado, el alumbrado público, el agua potable, la seguridad pública, la alimentación, las escuelas, la salud. ¿Se dan cuenta? Bendita la hora que el presidente Maduro, el primero de mayo, convocó al poder originario para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, porque lo que ha venido desde la Constituyente hasta hoy ha sido puras victorias populares para el pueblo venezolano. Nosotros, desde Maracay, desde Maracay, le decimos a todo el pueblo de Venezuela, ya estamos preparados, y se lo decimos al mundo entero, ya estamos preparados, para no solamente ganar la mayoría de las alcaldías el próximo 10 de diciembre, ya estamos preparados para el 2018 lograr una gran victoria. Este pueblo despertó como despertó el gigante Bolívar en el poema del inmortal Neruda. Este pueblo se ha convertido en el pueblo de las dificultades, este pueblo se ha convertido en los hijos y las hijas de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Este pueblo ya es un pueblo invencible. es el pueblo de Venezuela invencible. Así que... ¡Ale! 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 Ustedes saben, yo siempre lo repito por ahí, El 14 de abril del 2013, cuando elegimos al presidente Maduro, debo decirlo con profundo orgullo, Aragua fue uno de los estados que garantizó la victoria de la revolución y la victoria de Maduro. El 14 de abril del 2014, cuando elegimos al presidente Maduro, debo decirlo con profundo orgullo, Aragua fue uno de los estados que garantizó la victoria de la revolución y la victoria de Maduro, debo decirlo con profundo orgullo, Aragua fue uno de los estados que garantizó la victoria de Maduro. Queridos educadores, hermanos educadores, sigue siendo, ahora lo digo, lo digo con más convicción, sigue siendo el mejor magisterio de Venezuela, el Magisterio Aragüeño. ¡Villas del Mar! ¿Quién quiere a Villas del Mar? Lleven a Marcos Torres para que conozca a Villas del Mar. Miren, tenemos que prepararnos las 4x4, las VCH, nuestro partido, el gran polo patriótico, los jefes de calle, los CLAP y los CLAP, el movimiento Somos Venezuela, y los sectores sociales del Congreso de la Patria. Nadie puede quedarse sin votar. El presidente Maduro aprobó para el día primero de diciembre dos y tres jornadas especiales para que los que perdieron el carnet de la patria o los que quedaron sin inscribirse, saquen su carnet de la patria. El carnet de la patria va a ser el epicentro del gobierno revolucionario. Para proteger al pueblo. Y todas, todas las misiones, las grandes misiones. Las misiones, las vamos a gobernar a través del carnet de la patria. Para que no se quede nadie, para que la revolución llegue hasta el último rincón donde tenga que llegar a hacer justicia. Y construir, construir una gran fuerza popular desde las bases. Así que, les dejamos a ustedes, pueblo aragüeño, les dejamos a ustedes, hermanos, camaradas, esta gran tarea de la historia, esta gran cita con la historia el 10 de diciembre. Sería la tercera, la tercera gran victoria del 2017. Y prepararnos para lo que ya se augura en el horizonte próximo como la gran victoria que abra el camino para que la revolución siga a pasos agigantados, consolidando el modelo del socialismo. Estamos apretando duro, duro, pudiésemos decir hoy en Aragua, la tormenta, ya logramos dominarla, ya logramos atravesar los tiempos difíciles. Lo que viene para el año 2018 es la prosperidad y la felicidad para el pueblo aragüeño. Para el pueblo venezolano, ya logramos sortear. ¡Aragüeño, aragüeño, 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 aragüe Resistimos las peores agresiones, resistimos las amenazas del imperio más criminal que haya conocido la humanidad, hemos resistido la guerra económica más cruel que nos han impuesto y este pueblo jamás se arrodilló y jamás se arrodillará ante la oligarquía ni ante el imperio. Y así como ayer el presidente Maduro dio un golpe de timón en nuestra principal industria PDVSA para descentarla, para seguir golpeando las mafias, de corrupción que han robado el dinero que nos pertenece para seguir consolidando una nueva economía posrentista, pospetrolera. Así también vienen golpes de timón y nosotros les juramos por la vida de este pueblo, por la vida nuestra, les juramos que el año 2018 lograremos vencer la guerra económica y devolverle las conquistas sociales al pueblo venezolano. Y solo es posible en revolución y solo lo haremos nosotros porque nosotros si tenemos un compromiso con los más desposeídos, con los más humildes, con los más pobres de esta patria. Así que hermanos, camaradas, la cita es el 10 de diciembre y luego del 10 que nadie envaine la espada, no, no es tiempo de descanso porque después del 10 arranca inmediatamente la gran batalla hacia el 2018. Y de nuevo, de nuevo, de nuevo, les hago llegar en nombre de nuestro hermano presidente. Les hago llegar en nombre del hermano presidente Nicolás Maduro, sus palabras de agradecimiento, sus palabras de afecto, de amor, de lealtad. Porque él nos ha dicho, así como el pueblo ha resistido, yo también voy a resistir, yo no seré débil ante este imperio y no seremos débiles ante la derecha fascista. Y gracias, un millón de veces, gracias pueblo venezolano, gracias pueblo aragüeño, por su lealtad a la revolución. Por su lealtad al legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Así que, vayámonos pues, vayámonos todos ahora con el gran compromiso de desplegarnos junto a estos hermanos y a estas hermanas que llevan esta gran tarea para ser electos como alcaldes y alcaldesas y así ponernos al frente de las grandes necesidades, de los grandes problemas, de las grandes causas del pueblo aragüeño. Vayámonos pues, vayámonos pues, vayámonos pues, a llevar nuestra bandera, nuestra verdad y nuestro amor por la revolución bolivariana. ¡Viva el socialismo! ¡Viva Chávez! ¡Viva Aragua! ¡Viva Maduro! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva la revolución! ¡Muchas gracias! En palabras del vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, durante un encuentro con los 18 candidatos y candidatas de la revolución por el Estado de Aragua, las alcaldías de la jurisdicción. Así, finalizamos esta transmisión desde el Estado de Aragua, retornamos a Caracas. ¡Adelante! ¡Gracias!